¿Qué tal amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables? Soy Mario Frutzi Carrasco y bueno pues hoy me encuentro con tres personalidades muy interesantes para ustedes que son fanáticos del mundo del coleccionismo especialmente si son fanáticos de los vehículos a escala y especialmente si son fanáticos de los Diecast y bueno pues me encuentro aquí con Iván, Richard Saucera y Cristian Y bueno, ¿qué hacen estas tres personas aquí conmigo? Pues nada más y nada menos que venir a compartirnos el hecho de que se va a realizar aquí en la Ciudad de México en el World Trade Center el 31 de marzo, 1 y 2 de abril próximos, la primera Diecast Convention que viene con cosas como esta es Diecast Convention, no se alcanza a ver Diecast Convention que viene con unas cositas como esta, que viene con cositas como esta y con cositas como estas nada más para que se vayan dando un atascón, pero mi estimado Richard, platicanos ¿qué es Diecast Convention? Bueno, Diecast Convention es un evento que vamos, que promete bastante para el colector en México traemos gente de Japón, traemos gente de Filipinas, gente de Estados Unidos tenemos vendedores de Monterrey, vendedores de Guadalajara, de la Ciudad de México de toda la República Mexicana, casi por decirlo así tenemos más de 70 vendedores, tenemos coches reales, Ferraris, Lamborghini tenemos diseñadores que viene Sean Taylor, que es la estrella de M2 por primera vez viene a México, recuerden nosotros no cobramos la firma, la firma es completamente gratis viene Cassie de Japón, viene Jimmy Chávez de Boxman, viene a firmar autógrafos también viene a Eugene y viene Danny de la Paz, que es el actor de Hollywood de la película Blur In Blur Out, American Me, Boulevard Night entonces vamos a tener muchas celebridades y también vamos a tener a un corredor de motos muy famoso Raúl Faromir, es don de motocicletas entonces la verdad, si quieren su autógrafo no pueden perderse Diecast Convention además no lo van a ver en ningún otro lado, es una realidad el costo de la Diecast Convention que se va a realizar nuevamente, se los repito en World Trade Center, Ciudad de México va a ser de 150 pesos 80 pesos los niños de un metro para abajo no se cobra, los niños son completamente gratis en taquilla 150 pesos por día son tres fechas estamos hablando de viernes, sábado y domingo y por ahí hay un pase VIP que cuesta 400 y lo tienen que comprar ya ahorita mismo para que no se les agote pero además, aparte de la de la Diecast Convention que está espectacular y que tiene muchas cosas también hay una cena de gala maravillosa un día antes en el Hotel Crown Plaza entonces platícanos un poquito de esto sí, así es vamos a tener una cena de gala prácticamente nosotros le llamamos cena de caridad ¿por qué cena de caridad? porque todo lo que se recaude ahí en la cena se hacen 50 carritos únicos en el mundo uno de cada uno y se subasta y todo lo que se recaude se compran juguetes y se regalan en la Basílica de Guadalupe pero va a ser como una cena de amigos vamos a estar todos así como estamos ahorita todos cerquitos platicando los diseñadores van a estar ahí para que ustedes le firmen autógrafos se puedan tomar la foto a gusto va a haber barra de libre va a haber buffet internacional va a estar padre y es una cena muy exclusiva es muy íntima y solamente caben 100 personas y desgraciadamente solamente nos quedan como 12 lugares pues ya saben se les está acabando visiten la página tiene una página de internet ¿no? así es es diecastconvention.com para que vean más detalles acerca de este evento que vean qué celebridades van a estar qué es lo que va a pasar y bueno pues los carritos estos nada más rápidamente platicar un poquito va a haber figuras bueno vehículos exclusivos de esta convención sí como este que es un un chase de edición limitada que solo se hicieron 250 piezas digo nada más para que se vayan atascando tenemos aquí otro igual ¿no? sí pero este es el regular este sí hay un poquito más de piezas son 750 piezas dice un poquito más de pieza 500 piezas piezas más no son nada o sea por dios y tenemos bueno obviamente otro también chase que también va a ser bastante bastante correteado sí no bueno este es el regular el chase igual los chase los vesco son con color oro ok perfecto los rines dorados y de este M2 son 10 modelos diferentes súper 5 chase de cada uno maravilloso green light tenemos 12 tenemos 6 regulares y 6 green machine pero los green machine solo se venden en la cena son exclusivos de la cena o sea que si vas a la cena vas a tener todavía más exclusividad de lo que ya era exclusivo de por sí así es sí de hecho la persona que vaya a la cena va a poderse dar el lujo de comprar todos los coches de la convención completa porque ya en la convención green machine ya no van a estar disponibles ok eso está todavía más atractivo entonces ya saben tienen que pues darse la oportunidad de ir a la cena si no pueden ir a la cena vayan a la convención diecast convention la primera vez que se realiza un evento yo creo que de esta magnitud en torno al coleccionismo de diecast habrá también custom habrá un custom contest que está muy interesante las bases ahí están en la página de internet las pueden ver habrá obviamente customización en vivo vienen gente especializada en este ramo del custom y que bueno pues se van a se van a dar a la tarea incluso de hacer unos talleres donde la gente va a poder ver como un customizador profesional hace su chamba así es sí de hecho vamos a tener casi de Japón que él él nos va a enseñar cómo abrir un carrito quitarle las llantas quitarle el motor quitarle todas las partes después ponérselas para atrás cambiar las llantas y cerrarlo de una forma que se vea profesional y claro también segura para que nadie se las tiene maravilloso entre muchísimas otras cosas ya saben no se lo pueden perder la sede World Trade Center Ciudad de México las fechas 31 de marzo 1 y 2 de abril el costo 150 pesos para todos los que vamos a ir 80 pesos para los peques y si mides menos de un metro pues entras gratis el pase VIP 400 pesos que te incluye los 3 días de acceso ¿estamos de acuerdo? sí, sí así es pero no hay cola con ese pase con ese pase de VIP no va a haber cola se van directo para adentro y la firma igual no cola no bueno o sea todavía después de que es VIP es así como ultra fast entonces va a estar bastante bueno señores muchísimas gracias la verdad creo que es un evento que vale la pena que ustedes estén ahí es obligado que vayan a esta convención porque bueno van a encontrar además 70 vendedores algunos que ya nos platicaban bueno vienen de otras partes del mundo y seguramente van a encontrar cosas que en ningún otro lugar jamás en su vida van a volver a ver así que obligados a ir muchísimas gracias no pues gracias a ti por invitarnos es un placer tenerlos por acá muchas gracias y los vemos en Diecast Convention pues seguramente nos vamos a pasar de lujo sí como siempre hasta luego y nos vemos pronto así es señores recuerden Diecast Convention en World Trade Center Ciudad de México 31 de marzo 1 y 2 de abril la verdad va a estar increíble nos vemos por allá soy Marfrutti Carrasco allá Bernardo Méndez esto es Juegos Juguetes y Coleccionables Juegos Juguetes